Les presento esta extensión para Chrome. Estoy en Chrome Web Storage. La extensión se llama AirViewFromGoogle Earth. Ofrecido por Google Earth. Tiene una calificación muy buena. 4.1 de 5. Y la han valorado 5.067 usuarios. Está dentro de la categoría de fotos. Y observen esto. 1.102.399 usuarios. Tiene esta extensión. Mi computador. Tiene sistema operativo Windows. Aparece la descripción general. Y en resumen lo que hace es que. Cada vez que yo creo una pestaña o que adiciono una pestaña nueva en Google Chrome. Incluye y muestra como fondo una imagen satelital de Google Earth. Y acá está la descripción que ustedes pueden ver. Esta es la versión 2.19.0. La fecha de actualización. 25 de febrero de 2019. El tamaño. El idioma inglés. Y acá ustedes pueden leer la descripción. En la versión 2.19.0. En la versión 2.19.0. Hay 500 nuevas imágenes disponibles. Imágenes satelitales. También están. Entonces puedo explorar todas las 1500 imágenes. O sea, son muchas imágenes disponibles. Es imposible, es importante, o es posible compartir las imágenes. Voy a instalar la extensión. Presiono agregar a Chrome. En esta ventana me pide autorización o confirmación para instalar. Presiono agregar extensión. En esta ventana me indica que ya se ha agregado la extensión a Chrome. Voy a adicionar una pestaña. La primera vez aparece este mensaje. Esta es la página nueva pestaña que esperabas ver. Entonces debo seleccionar la opción conservar cambios. Para que quede instalada la extensión. En la parte inferior aparece la descripción. Grand Canyon Village. United States. Queda en Estados Unidos. Y puedo hacer clic. Acá para ver en Google Earth. Después de varios minutos. Se hace visible. La impresionante imagen. En este ejemplo. Podemos ver. Río Colorado. Pueden demorarse en cargar esta imagen. Dependiendo del computador y la velocidad de Internet. Está disponible la posibilidad de compartir con Twitter. Con Facebook. O obtener el link. Ahí está el link. Ahí se me perdió. Hago clic sobre. Sobre get link. Y ahí lo puedo copiar. Copiar link. Si yo adiciono una pestaña. Ahí está otra imagen. Que puede hacer lo mismo. Compartirla. O ver. Esto es en. Si Abu Dhabi. Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos. Es decir. Imágenes de todas partes del mundo. Hay un menú de opciones. Disponible. Show apps. Open. Default. Tab. Esta opción. View in Google Earth. Abrir Google Earth. Para ver. La imagen. Descargar. Wallpaper. O visitar la galería. Web Galerie. Al final. Esta. Esta flechita. Para mostrar. La historia. De las. Imágenes. Que se han mostrado. Nueva pestaña. Como hasta ahora la instalé. Solo se han mostrado. Estas dos. Después se llenarán. Toda esta historia. Con diez. Imágenes. Las últimas diez. Imágenes. Desinstalar la extensión. Es muy fácil. Como se desinstalar. Cualquier otra extensión. En Chrome. Hago clic derecho. Sobre el icono. Y. Selecciono la opción. Eliminar de Chrome. Y esa es la explicación. Que quería ayudarles. Con respecto. A esta muy. Bella. Extensión. Gracias. Si quieren. Pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video. O pueden darle like. O si lo desean. Pueden hacer un comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.